hola qué tal cómo estás me da muchísimo gusto tenerte de nuevo aquí en el canal el día de hoy te comparto dos manualidades navideñas súper fáciles sencillas y económicas para la idea número uno voy a utilizar este cono de unicel o de telgopor lo conseguí en una mercería también voy a estar utilizando fieltro en color rojo también en otros países lo conocen como paño lente y simplemente he cortado este triángulo con esta tela voy a forrar el cono me voy a ayudar con silicona líquida aquí no te recomiendo utilizar silicona caliente porque ésta te va a deformar el cono de unicel entonces para el siguiente paso simplemente voy a volver a colocar pegamento en la unión no vamos a agregar pegamento por toda la superficie del unicel sino que solamente en la parte de la tela de la siguiente manera simplemente voy a estar retirando el excedente de tela que me haya quedado por toda esta parte para el siguiente paso como en esta parte del árbol o de la tela me quedó un poco gruesa le voy a estar retirando un poco de esta tela y con ayuda de silicona caliente vamos a ir pegando toda esta pestaña pero antes amigos voy a realizarle unos cortes todo alrededor de esta pieza para facilitar un poco más este proceso de la siguiente manera una vez que he realizado esto simplemente voy a colocarle nuevamente pegamento silicona líquida y ahí le voy a agregar una pieza de fieltro en color rojo de la siguiente manera para el siguiente paso le voy a formar muy bien el pico al arbolito navideño una vez que he realizado este paso voy a continuar decorando y me voy a ayudar con nieve artificial esta la conseguí igual en una mercería con ayuda de silicona caliente la vamos a ir pegando en esta parte y simplemente vamos a colocarle pegamento de esta manera con ayuda de silicona caliente y vamos a ir cubriendo la con la nieve artificial que tenemos por aquí y miren esta belleza la verdad le da un acabado diferente y muy elegante a este arbolito navideño súper fácil sencillo y queda muy económico aquí ya he terminado de decorar esta parte miren esta belleza voy a continuar decorando con estas medias perlas de acrílico en color plateado y de la misma manera las conseguí en una mercería voy a ir desprendiendo una por una de cada de estas piezas y les voy a ir quitando el pegamento que estas traen y para continuar decorando el arbolito simplemente vamos a irle agregando pegamento y vamos a ir decorando con estas medias perlas y miren qué belleza amigos la verdad queda muy elegante muy bonito y muy llamativo el color y la decoración de este arbolito navideño lo mismo voy a estar haciendo por toda esta parte y miren esta belleza también voy a utilizar este frasco de vidrio es de un salero que compré en la tienda del dólar y simplemente lo estuve pintando con pintura en sprite en color rojo una vez que he realizado esto vamos a ubicar las uniones de la tela para que estas queden hacia atrás y agregarle la decoración por la parte de enfrente voy a utilizar estas espigas que son de una guirnalda navideña y solamente le voy a pegar tres de estas piezas una en el centro y la otra por cada lado también voy a decorar con estos muérdagos en color blanco y miren qué bonita decoración también le vamos a agregar una piña navideña para la parte de abajo vamos a ubicar el centro y le vamos a hacer un agujero con ayuda de un cúter o alguna herramienta y simplemente le colocamos silicona y ahí vamos a introducir la punta del salero y miren esta belleza también decidí agregarle esta decoración en color plateado en la parte de abajo esta también las conseguí en una mercería son unas piezas de acrílico y miren este toque tan elegante y tan hermoso que le dan a nuestro arbolito navideño súper fácil sencillo y muy económico miren esta belleza amigos a mí me fascinó esta primera idea súper fácil sencilla y muy económica la verdad es que queda súper económica me encantaría leer en la parte de los comentarios qué te pareció esta idea en qué parte de tu casa la estarías colocando y en qué colores tú la estaría realizando para la segunda idea de mis artesanos voy a continuar reciclando una lata de aluminio yo tengo esta ya la he limpiado y lavado muy bien para el siguiente paso voy a utilizar una pieza de fieltro esta la voy a utilizar porque la tela que le voy a colocar encima es un poco traslúcida entonces simplemente con ayuda de silicona caliente voy a ir forrando toda esta lata solamente por la parte de afuera puedes utilizar silicona caliente o silicona líquido si lo deseas una vez que he realizado esto simplemente voy a estarle cortando el excedente de tela que haya quedado una vez realizado este proceso mis amigos voy a continuar realizando unos cortes por la parte de abajo para facilitar más el pegado de esta parte de la lata de es decir del fondo y simplemente voy a ir pegando con muchísimo cuidado de no irnos a quemar voy a continuar trabajando con tela de yute y simplemente voy a sacar la medida que necesito para forrar toda esta lata y simplemente aquí vamos a hacer el corte de la siguiente manera una vez que ya tenemos esta pieza simplemente vamos a ir agregando silicona caliente solamente en las uniones de la tela de yute de esta manera miren esta belleza súper fácil y aquí ya no se trasluce el color de la lata porque por eso decidimos agregarle el color base que sería el fieltro y miren esta belleza también por la parte de abajo le voy a estar cortando un excedente que me quedó por acá para que esto sea mucho más fácil de pegar una vez que he realizado este corte le voy a ir haciendo algunas pestañitas y vamos a pegar con silicona caliente una vez que he pegado todas esas pestañitas voy a continuar cubriendo todo el fondo de esta lata con tela de yute de la misma manera vamos a colocarla encima y vamos a hacer un poquito de presión con ayuda de algún palito de brochetas para evitar alguna quemadura y simplemente voy a estar retirando el excedente todo alrededor de esta pieza voy a seguir decorando esta lata y voy a utilizar este encaje en color blanco y simplemente con él voy a decorar la orilla de esta parte de la lata y voy a ir pegando con silicona caliente todo alrededor de esta pieza una vez que he llegado al otro extremo simplemente voy a cortar el excedente y pegamos ahí con silicona caliente de esta manera también voy a continuar decorando con esta cuerda en color café y simplemente voy a ir pegando en esta parte de la lata y solamente les voy a dar unas ocho o nueve vueltas a toda esta parte de la lata y va a quedar con un acabado muy lindo muy fácil y muy económico amigos la verdad es que me encantó esta idea una vez que he realizado este paso simplemente cortamos aquí y pegamos con silicona caliente y ahora si vamos con la decoración y voy a utilizar estas hojitas artificiales de adornos anteriores y le voy a colocar estas dos pequeñas piñitas también voy a decorar con estos pequeños muérdegos y simplemente voy a ir cortando de esta pieza y les voy a ir acomodando en diferentes partes de la lata y miren esta belleza amigos súper fácil sencillo y esto le da un acabado muy navideño y muy bonito a esta latita súper bonita puedes utilizarla para organizar tu cocina o algún espacio de tu hogar también puedes utilizarlo como decoración y por acá les muestro yo les voy a colocar estas ramitas artificiales navideñas y simplemente se las voy a colocar para que vean lo hermoso que se ve el resultado el acabado de esta manualidad súper fácil sencilla y muy económica amigos amigos pues este es el resultado de nuestra hermosa manualidad navideña utilizando reciclaje súper fácil sencilla y económica me encantaría leer en la parte de los comentarios en qué colores tú estaría realizando estas ideas y en qué parte de tu casa las estarías colocando si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo también me encantaría que compartieras mis ideas con más personas que les gustan las manualidades de esta manera apoyarías a mi canal para que crezca nuestra hermosa comunidad y que muchas más personas realicen estas hermosas manualidades muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos hasta la próxima y y y Gracias.